You make it look like it's magic Cause I see nobody, nobody but you I'm gonna be confused I'm supposed to be you Vamos, que se escuchen esos gritos! Vamos, ¿dónde está mi gente de Honduras? Guatawaynegui, Guanagá Guatawaynegui, Guanagá Si tú quieres bailar, soma de caracol Guatawaynegui, Guanagá Guatawaynegui, Guanagá Guatawaynegui, Guanagá Guatawaynegui, Guanagá Con la cintura huevela, con la cadera huevela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es donar Si tú quieres bailar, son patrillas de la espalda Si tú quieres bailar, si tú quieres bailar ¡Mala de China! ¡Gracias! 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 Todos políticos, escondidos en una habitación Pulsaré todo tu cuerpo, despacito y en el silencio Y con malicia te agarraré el color y el amor Hasta que grites mi nombre Besos escondidas, donde tú luego más que mi vecina Donde tú pasas por desapercibida Y yo soy ese pipito que lo pintan en tu vida Besos escondidas, no hay confesión en esa mejor amiga No hay hombre ni mujer que no es mentira Esto debe ser secreto como un caso de nacida Besos escondidas La maldita Tengo una muchachita que también baila Es como yo lo demostro que tú me leas Tiene los ojos grandes con el vestido Y una carita que en mis lindas piernas Eres mi amor, cuando yo te quiero Una muchachita, una vainilita, yo te respeto Y eres mi reina, también eres dueña De mis sentimientos y mi corazón para ti Es el Señor Que se escuche eso, grito fuerte Pero vamos, ese aplauso Felicidades a los recién casados Que se escuche eso, grito fuerte